Duermo de cabeza con el pecho contra el techo roto Miro las estrellas porque no me hacen pensar en vos Y me vuelvo loco, y me quedo loco Porque todo lo que hay en mi cuarto es tuyo, che Y me vuelvo loco, y me quedo loco Porque todo lo que me dejaste no se fue Mi alma es una fiesta a la que voy y no conozco a nadie Cantan unos pibis que tocan mucho mejor que yo Pero no me importa, yo no soy cantante Soy el único en el mundo que te escribe a vos Duermo de cabeza con el pecho roto Contra el techo de que ya no soy un pescador ¡Gracias por ver el video!